Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo un maquillaje muy, muy, pero muy sencillo. Es un maquillaje para el diario. Es el make up, no make up. Vernos lo más natural posible. Entonces, pues sí, vamos a comenzar y voy a comenzar aplicándome ese primer que les mostré, que es de la marca de Oriflame. Es de The One y, bueno, ese es el que voy a estar aplicando en mi rostro para minimizar un poco mis poros. Bien, y ahora que ya puse mi primer, voy a pasar a poner lo que es mi base. Voy a estar ocupando, pues ya saben, la de Bisú. Y como ven, apliqué muy, muy poquita base porque, pues como les dije, es un maquillaje muy, muy natural. Entonces queremos que la base no se vea pesada, que no se vea mucho maquillaje. Y, bueno, pues sí, vamos a estar aplicando muy, muy poquita y difuminándola en todo nuestro rostro. Bueno, y ya con mi base lista, paso a poner mi corrector que igual es de Bisú en el tono número 3. Y como ven, también apliqué muy poquito y ese, pues bueno, lo estoy distribuyendo para que nos dé un poco de luz en esa parte de nuestra ojera, que se nos vea nuestro ojo más abierto, más luminoso, más bonito. Y bueno, ahora ya pues con nuestro corrector, voy a pasar a sellar todo lo que es mi base y mi corrector con esos polvos, con ese polvo traslúcido. Paso de nuevo mi esponja para quitar cualquier línea que se haya marcado y después con una brochita gordita tomo polvo y lo aplico en mi rostro. Bien, ya he sellado mi base de maquillaje. Voy a pasar a contornear un poquito mi rostro para, pues ya saben, hacerlo un poquito más delgado. Y voy a estar tomando uno de los tonos más claritos. Es un tono casi, casi naranja. Entonces, ese es el que voy a estar utilizando para contornear mi rostro y hacerlo un poquito más afilado. Y bueno, ahora después de contornear, voy a pasar a aplicar mi blush o rubor. Igual es el de Bisú en el tono durazno. Y bueno, ese es el que voy a estar utilizando el día de hoy. Y bueno, pues ahora voy a pasar a mis ojos y en mis ojos no voy a hacer gran cosa. Solamente voy a rizar mis pestañas un poquito ya que voy a estar aplicando pestañas postizas. Y bueno, pues también voy a estar aplicando un poquito de máscara de pestañas para que pues no se bajen mis pestañas y se queden así en el transcurso del día. Entonces, pues sí voy a estar aplicando esa máscara de pestañas. Solamente un poquito para aplicar después pues mis pestañas postizas. Pero bueno, pues antes de aplicar las pestañas voy a estar delineando mi ojo con ese lápiz. Solamente un poquito. Esto lo hago ¿por qué? Porque de repente queda un huequito entre mi pestaña natural y la postiza. Entonces, con ese delineado negro pues ya no se nota los espacios que lleguen a quedar. Entonces, es por eso que hago ese delineado en negro. Bien, y pues ya apliqué mis pestañas. Apliqué unas muy naturales que no se noten tan, tan, tan dramáticas. Y bueno, pues sí. Ahora voy a estar colocando lo que es mi iluminador en mis pómulos para dar un poquito más de luz. Ya saben, hay que brillar, chicas. Hay que brillar mucho. Y bueno, pues sí voy a estar aplicándolo también en el huesito de mi ceja. Aunque no voy a aplicar sombras, voy a dar un poquito de luz en esa zona con el, con este iluminador. Entonces, pues sí. Eso sí no puede faltar. Dar mucha, mucha luz a nuestro rostro. Bueno, pues ahora voy a aplicar máscara de pestañas en mis pestañas. Pestañas inferiores para, pues para abrir más nuestra mirada, para abrir más nuestro ojito y que se vea más grande. Bien, y pues ya el paso final para este maquillaje es solamente aplicar un labial muy, muy natural. Voy a estar aplicando el de IM que es en el tono melón. Y pues sí, que se vea muy natural nuestros labios, nuestro rostro. Que se vea muy fresco, muy bonito. Y pues bueno, espero que les haya gustado este look. Es para cualquier día, para sentirnos y vernos bonitas sin tanto maquillaje. Bueno, pues a mí no me queda más que darles las gracias por haber llegado hasta este punto. Espero por favor que se suscriban, me regalen un like, compartan. Y pues aquí nos estaremos viendo en un próximo video con algún otro maquillaje para ustedes. Muchas gracias, nos vemos pronto. Bye.